Ay, por cuánto me lo das, los nueve de Colombia Shari, la reina con mi amvera Por cuánto me lo das, por veinte pesos Rebaja lo de ahí, ya no se puede, rebaja lo de ahí, ya no se puede En dónde me lo das, en la cocina, en dónde me lo das, en la cocina Y cuando me lo das, después del baile, y cuando me lo das, después del baile Al son de la tambora, vamos bailando y al son del carindete, nos vamos yendo Javier Reyes, gózalo Por cuánto me lo das, por veinte pesos Por cuánto me lo das, por veinte pesos Rebaja lo de ahí, ya no se puede, rebaja lo de ahí, ya no se puede En dónde me lo das, en la cocina, en dónde me lo das, en la cocina Y cuando me lo das, después del baile, y cuando me lo das, después del baile Al son de la tambora, vamos bailando y al son del carindete, nos vamos yendo Música Ay que pastel es tan caro, porque tú me estás vendiendo Pero me toca comprarlo, porque ya me estás muriendo Ay te dejo loca, me ensayuniste con patacón Y nos vamos por otro baile, que ya viene el malecón Al son de la tambora, vamos bailando y al son del carindete, nos vamos yendo Ay maestro, Welseslaw López, esta es tu cumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo